Se celebra en Cozumel el Día del Autismo, el único centro dedicado a atender este tipo de casos en la isla. En el marco del Día Mundial del Autismo, que se celebra hoy 2 de abril, la directora del Centro de Autismo en Cozumel, Carla Manzanero Cáceres, manifestó que desde el 2008 que nació este centro, han logrado un importante trabajo con este tipo de trastornos, señalando que a la fecha están atendiendo 10 casos de menores que tienen avances importantes en su vida diaria. Pues mira, existimos desde el 2008, ahorita tenemos 10 casos en el centro con niños con autismo, pues es algo costoso porque son varias terapias que se tienen que hacer con ellos y pues lo importante es que es para toda la vida la terapia que tienen que llevar ellos. No hay más en Cozumel, que nosotros atendemos solo 10, pero en Cozumel yo creo que hay unos aproximados como unos 25 o 30 casos de autismo. Pues la calidad de vida es la que le, ahora sí que la que le den sus padres y las que reciban en la terapia, ¿no? Este no es una enfermedad, ¿no? Este no es contagioso ni nada, este solo es aprender a vivir con ellos. Sí, se pueden acercar con nosotros a la calle 2 Norte entre 55 y 60, ahí ya estamos ubicados de lunes a viernes de 9 a 1 y de 5 a 8. Pueden o llamarnos al teléfono 987-877-61506 y con gusto les atendemos y les orientamos hacia sus problemas. Pues mira, ya hemos visto que solo con terapia estos niños salen adelante. Sí quiero aclarar que el autismo no se cura, no hay un medicamento mágico para esto. Asimismo Manzanero Cáceres dijo que no podían pasar por alto este día, por lo que esta tarde estarían llevando a cabo de manera simbólica el encendido de luces del Palacio Municipal, así como una entrega de reconocimientos a empresas y organizaciones que han estado apoyando este centro para solventar los gastos de operación y terapias de los menores. Hoy lo vamos a celebrar a las 6 de la tarde, vamos a hacer un encendido de luces en el Palacio Municipal, están cordialmente todos invitados y vamos a entregar unos reconocimientos a las empresas que nos siguen apoyando para que estos niños asistan a sus terapias. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!